bienvenidos de nuevo estos son los módulos digitales para expo virtual 2019 en el módulo pasado entendimos cómo el macro entorno la competencia y nuestro mismo servicio influencia en todas las acciones que podemos tomar ahora vamos a entender cómo hacer un plan básico de marketing digital todo esto con miras a generar coherencia y consistencia en nuestras acciones veamos cómo hacerlo como lo vimos en el primer módulo el diagnóstico es fundamental para entender cómo estamos y cómo está nuestro entorno nuevamente tendremos que hacer uso de estas herramientas o análisis para definirlo aquí también pueden hacerse preguntas como dónde está ubicado tu negocio cuáles son las dinámicas del entorno y para esto puedes realizar métodos como el benchmarking o un análisis pestel después también puedes preguntarte cuál es el valor percibido actual de tu servicio como la gente ve lo que les ofreces y por último que has hecho en entornos digitales y cómo aprovechar este histórico si en determinado tiempo ya generaste acciones revisa cómo te fue qué puntos altos y bajos tuviste para retomarlos una vez hayas hecho el diagnóstico pasa a definir el público objetivo define a quién le quieres llegar para rentabilizar esas relaciones será supremamente importante hacer una segmentación geográfica para entender dónde viven y cómo comparten estas personas y además una segmentación psicográfica para entender cómo piensan que les interesa y qué expectativas tienen por último plantea estas personas qué puntos en común tienen con tu marca por ejemplo si determinaste que tu público objetivo está interesado en el cuidado del medio ambiente revisa cómo tu lugar y tu marca están vinculados con esta causa otro método importante para definir este público objetivo es el buyer persona que nos permitirá darle una personalidad específica a quien le queramos llegar ya vimos dos de los puntos más importantes para el plan de marketing digital el diagnóstico y el objetivo a partir de aquí nuevamente sabremos cómo está nuestra marca y para dónde va veamos los siguientes dos ya definimos un diagnóstico y un público objetivo ahora es tiempo de definir qué queremos lograr es supremamente importante que definas tu prioridad claro sabemos que en definitiva todo debe llevar a la venta sin embargo hay algunos pasos previos que deben llevarse a cabo en este proceso las ventas son el resultado final pero estos pasos deben cumplirse a carta cabal para de verdad generar acciones y conversiones positivas aquí será clave además alinear los objetivos de negocio con los de marketing para darle éxito a la estrategia y por último considera estos puntos este objetivo debe ser específico medible alcanzable realista y ubicado en un tiempo determinado si tú consideras estos puntos con seguridad podrás definir un objetivo efectivo para tu estrategia ya definiste tu objetivo el objetivo es el que quieres lograr ya sabes para dónde vas ahora es momento de definir la estrategia la estrategia es el cómo es el momento para definir tu valor aquí es fundamental que comuniques tus valores diferenciales con relación a la competencia y que además conectes lo offline es decir lo que vives en la cotidianidad con lo online con tu estrategia digital algunas estrategias que sirven de referente son por ejemplo el marketing de contenidos que consiste básicamente en ofrecerle contenidos de valor a los usuarios para que más allá de informarlos ellos aprendan algo relacionado con tu marca esta es una gran forma de atraer y vender sin vender otro ejemplo son los influenciadores sabemos que algunas discusiones sobre la efectividad de esta estrategia sin embargo es que estas personas suelen darle más alcance y visibilidad a tu marca aquí tendrás que ser cuidadoso sobre la selección de estas personas de modo que ellos reflejen los valores de tu marca y hablen a tu público objetivo por último una idea de estrategia pueden ser los vídeos testimoniales por qué no contar un poco de cómo fue la experiencia de algunos de tus visitantes esto sin duda le hará mucha confianza a las próximas personas Objetivo y estrategia dos palabras que constantemente escuchamos en el marketing y la comunicación pero ya vimos cómo aterrizarlos a un plan de marketing digital ahora vamos a los dos últimos puntos aquellos que son un poco más tácticos pero que sin dudas marcarán la diferencia entre el éxito o no de nuestro plan veamos por último y como les contamos ahorita llega el momento de tomar algunas decisiones más tácticas una de estas será el concepto creativo esta será la forma especial para que comuniques la esencia de tu marca aquí debes meterle un toque especial que te permita marcar la diferencia y generar recordación en los usuarios por ejemplo apelarás al humor mostrar de las mostrar las experiencias del lugar te enfocarás en los testimonios de los consumidores o qué harás para que las personas recuerden lo que les comunicas el concepto creativo es básicamente el resultado del trabajo insights e inspiración en el que los creativos llegan a los consumidores de los anuncios buscando captarlos y despertarles alguna emoción una vez definido el concepto publicitario tendrás que generar la identidad visual de tu marca una vez realizado el concepto publicitario tendrás que pasar a la identidad gráfica de tu marca debes asegurarte que tus comunicaciones digitales estén a la altura de tu negocio aquí es importante el que harás y la forma el cómo es muy importante que recuerdes que lo visual atrae además será una oportunidad única para transmitir las oportunidades del lugar todas las experiencias que viven los usuarios será importante que te apoyes en este caso en un diseñador gráfico que pueda plasmar la esencia y valores de tu marca de modo que generes un mensaje coherente y consistente por último pasamos a la medición es importante que sepas si esta estrategia está funcionando define una periodicidad para tomar mediciones enfócate en los capes relevantes para tu negocio no te satures selecciona sólo los importantes ajusta ante resultados negativos y no siempre debes terminar como iniciar esa es una de las ventajas del marketing digital en todo momento podrás tomar decisiones para optimizar tus campañas ya vimos los puntos básicos para cualquier plan de marketing digital ahora consistirá en profundizar en cada uno de ellos para garantizar el éxito de lo que hagamos nos vemos en un próximo módulo terminaste el vídeo número 2 estás listo para repasar los fundamentos para un plan de marketing digital